¡Como en la mano y grita! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Sube la música que llega a la fiesta! ¡Se pone caliente la casa se llena de gente! ¡Sigue batando en el aire de gente! ¡Siega la mano hasta el sol! ¡Come la mano y grita! ¡Gol, gol, gol! ¡Sube la mano y grita! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Si me voy a la madrita volviendo Yo ni esa niña No es mi culpa que yo juegue más Por parecer, no es mi culpa No me asigues aquí No te miento, ya no sé perder Yo aquí hombre, siempre Ya no te ame a costumbre No es mi culpa que yo juegue más Por parecer, no es mi culpa No me asigues aquí No te miento, ya no sé perder Yo aquí hombre, siempre Ya no te ame a costumbre Yo 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 no te ame a costumbre